Firmes momentos que no olvidaré, firmes recuerdos por vida llevaré Firmes momentos que no olvidaré, firmes recuerdos por vida llevaré Los firmes recuerdos los llevo en el cora, recuerdo hasta la hora en que se juntaba Toda la chica con firmes jainetas, destapando las caguamas 24-7 toda la semana Y aquella maría forjada en canala, y en mi barrio no entran las chavalas porque suenan balas Caía la placa pero se la pelaban, porque estos pelones todos brincaban Tú ves el placazo, malandro locos del barrio, aquí seguimos firmes, uno te representamos Arriba el baño azul, seguimos controlando Firmes momentos que no olvidaré, firmes recuerdos por vida llevaré Firmes momentos que no olvidaré, firmes recuerdos por vida llevaré Firmes momentos que no olvidaré, firmes recuerdos por vida llevaré Firmes momentos que no olvidaré, firmes recuerdos por vida llevaré Sentado en la troca con un toque de mota, atrás toda la flota y el humo que flota El tiempo se agota y yo quiero volver, aquellos firmes tiempos que pasaba con los men Rallando esas paredes, forever 1-3, la grifa y las caguamas, pa'l desmadre y el estrés Órale carnal, vamos a brindar, por aquellos tiempos que quisiera que volvieran Cuando nos juntábamos, toda la bola, combates y fierros listos pa' la guerra Defendiendo la tierra, mexicano de coraza, Guajaco represento, que viva la raza Firmes momentos que no olvidaré, firmes recuerdos por vida llevaré Firmes momentos que no olvidaré, firmes recuerdos por vida llevaré Firmes recuerdos por vida llevaré Firmes momentos que no olvidaré, firmes recuerdos por vida llevaré Firmes momentos que no olviden, firmes recuerdos por vida llevaré